¡Tarde de fútbol! Estamos en la cancha San Sebastián, mucho frío, 39, 40 grados aproximadamente y el duelo inédito del derby en la Ciudad de la Unión pasa aquí a los líderes que están allá contra Municipal y Meño, los recién ascendidos que están también acá calentando. Yo no sé qué tienen que calentar, está haciendo un calor horrible aquí, pero están calentando y se están preparando para este partido. Vamos a ver quién se queda con este duelo entre unionenses en esta edición del Colón de la Unión Olimpia 33. Estamos aquí en Pasaquín y vamos a hacer una pequeña entrevista. ¿Cuál es su pronóstico para ese día? Que el Imeño gana. ¿Cuánto gana el Imeño? Dos a cero. ¿No? ¿Es que vos sos de la reserva? Sí, de la reserva. ¿Cuánto quedaron? Perdimos tres a uno. ¿Qué les pasó ahí? ¿Falta de sopita? A ver qué onda, a ver qué pasó. Limeño y Pasaquín no tienen los mismos colores. ¿Cómo hacemos para no confundir? Siempre el burro está aquí. ¿El otro qué? ¿Cuche, gallo o qué? Es un cuche. ¿Cómo le hacen para aguantar el calor aquí, maestro? No, ya estamos acostumbrados. Aquí es la Caldera del Diablo. ¿Cuál es el secreto de que Pasaquín está en el primer lugar? No, pues el secreto es que el equipo anda en un buen nivel. No, el secreto es pues que sudan la camiseta y juegan con amor. ¿Cómo no la van a sudar con este frío? Sí, es correcto, sí, claro, así es. Vamos a ganar. ¿Quién va a ganar? Pasaquina, lógico. Ah, ok. Todo a uno. Pero yo creo que se equivocó de estadio, del camisa, porque anda con la del Firpo y el Firpo juega en su luta. Sí, güey. Yo soy de Pasaquina, pero le voy a los dos. No, perdió Pasaquina, que es la única derrota. ¿Cómo se sintió? Ah, no, es normal. Fíjeme también el de Firpo, con Metapan, ¿cuánto queda? Firpo, Metapan. O un, todo a dos. ¿Todo a dos? Todo a dos. ¿De aquí agarra para allá? Cabal, sí. Lo que pasó, Diego, aquí tenés que estar, hombre. Te veo desde San Miguel, te ves 10. Calidad. Todos los días, después de las noticias, vas vos en el deporte. Regresa aquí a San Miguel, aquí a Santa Rosa, te necesitamos, Diego. Cuidate. Entonces, este es el reporte. Vamos a ver un encuentro entre los cucheros de limeño y los burros de Pasaquina. Cambio y fuera. Ahí está. Y la gente llegó a San Sebastián con comida y quitándose el calor. Mientras esperaban a sus equipos. Tenemos dos partidos policeros, sigamos con esa misma conciencia. ¡Pasaquina! ¡Liberto! Iniciaba el juego con el ruido de los burros fronterizos. Pero los cucheros llegaron con peligro. Y animaba a la furia limeña. ¡Aquí, así, así, así dejanse, p***! ¡Ale, daleo! ¡Ale, daleo! ¡No soy mi pecho! ¡No soy mi pecho! ¡No soy mi pecho! ¡Vamos! Se dieron con todo en la cancha. Limeño se quedó con uno menos, para alegría de los burros. Que tenían hambre por los goles que se comieron Toscanini tuvo que salir por la cortada en su rostro Medio tiempo para moverse Si no vean a Hugo Velar Pero se calmaron los ánimos Más o menos A la cabrita se le acabó la cancha Acá secaban la ropa Y otro caído en limeño Y sin tarjetas para los burros Y Alex Campos con golpe en su rostro Pasaquina falló demasiadas Llegaría la lluvia antes que el gol Ya quedé un acto gol de perdida ¿Pero de quién? ¿De Pasaquina? De cualquiera de los dos Y de último el gol del Murciélago para los locales Y para la locura de los burritos Que creció con la roja del Yorno Los limeños agradecieron el esfuerzo Y Pasaquina es primero Aquí en Pasaquina los locales se quedaron con el marcador Uno a cero sobre el limeño Que tuvieron dos menos Y Alex Campos que se quedó con el ojo moreteado Pero aún así lograron la victoria Y son los burritos una semana más Líderes y con marca perfecta Aquí en la cancha de San Sebastián De donde nos despedimos Y donde a vos tenés que venir algún día Diego López Porque esa sudada te va a caer bien Nos despedimos en la cámara Orlando Murillo Se servió Milton Aparicio Nos encontramos en la próxima En El Colore en Olimpia 33